hola chicos estaba echando un vistazo al firepower que tenemos en aéreo en el software y fire y estoy llegando a conclusiones porque es verdad que los huey son muy tentadores porque pueden llevar mucha carga y pueden ir armados hasta los dientes como este que tiene 24 cohetes más en el morro un lanzagranadas con 300 granadas de 40 milímetros que puede ser devastador con todo este armamento pero qué pasa que no deja de ser un huey con su maniobrabilidad con su falta de potencia con su hay que tener mucho cuidado volándolo entonces qué ocurre si nos vamos a los h6 tenemos varios modelitos unos de ellos llevan gatlings de 762 que con eso contra infantería hay que hilar muy fino apuntar muy fino para cargarte gente y no te sirve para barrer zonas desde el aire tienes poca precisión etc etc entonces qué pasa si eso que hemos hablado de tener un lanzagranadas de 40 milímetros con 300 rounds of ammunition aquí metidas y en un h6 con su maniobrabilidad con lo ligero que es pues la cosa ahí se pone y por lo que he podido ver un chicos hubo el viejo h6 con su velocidad con su maniobrabilidad con su hoy 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 he cogido y he puesto para recrear un poquito el rollo de la de la partida multiclanes que jugamos que estábamos defendiendo en un momento de esta base y teníamos gente por aquí por aquí pues he puesto un par de pelotones de fusileros enemigos y vamos a vamos a echar un vistazo porque es que con el h6 haces una pasada y en lo que haces una u de combate te disparan desde donde te disparan haces otra pasada machacando las zonas desde donde has visto salir las trazadoras al hacer la u de combate frenas te disparan dar la vuelta los ves y vuelves a pasar y para closer support me parece que este no va a tener rival así como os lo digo vamos a verlo en un momento dado creo que aparezco subido en un huey nos bajamos nos metemos en el otro y claro que pasa con el h6 hay amigos y sobre todo si sois aficionados al modelo avanzado de vuelo que hay que cogerle el truco ya me visteis en el vídeo de la presentación de los helicópteros de la primera vez que los veía tal hay que cogerle el truco porque es muy cabrón para mantener un hover etcétera etcétera pero todo en helicópteros es cogerle el tanto en el momento que le coges el tacto ya la cosa se vuelve mucho más manejable y te permite hacer por lo que he visto maravilla esta en cual estamos en el que tiene las granadas de vamos a verlo un poco más normal 40 milímetros explosiva 300 rounds vamos 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 ponte en marcha me deja sacar la cabecita así que el otro día no me dejaba bueno así que me dejaría pero lo hacía mal vale solamente tenemos las granadas no tenemos bueno creo que tiene una m60 aquí para que puede estar bien llevar un sí sí porque además con éste con la visual que tiene con la sin puerta es que voy a intentar hasta localizar visualmente a las unidades enemigas que tratándose de humanos y viéndose cómo se ven desde el aire como hormiguitas es un tema peli agudo no no los sueles ver a las velocidades a las que te tienes que mover pero con este helicóptero antes los he visto entonces vamos a ver si lo repito si repito la hazaña este helicóptero os doy un truquito muy majete para que os quitéis un poquito el miedo sobre si usáis el modelo avanzado de vuelo es que el trim para un hover de este helicóptero sin vientos es de con el trim fino un toque para atrás y un toque hacia la izquierda y con eso ya te permite cogiéndole el truco a mantenerlo estable y te tienes que hacer que es lo que me pasó a mí en el primer vídeo aquel te tienes que hacer a su a su actitud de patín izquierdo más bajo de left skid low no me sale decirlo y una vez te haces con eso pues más o menos puedes mantener el hover puedes moverlo tranquilamente por por las zonas puedes ya hacer lo que te dé la gana con él simplemente hay que conocerlo conocer su inercia conocer cómo se equilibra tener en cuenta el let skid low y tener en cuenta lo nervioso que hay que ser con el cíclico lo nervioso que tienes que ser tú para acompasarte con lo nervioso que es el helicóptero pero una vez tienes eso haces hoves perfectamente estables haces aterrizajes donde quieres con suavidad y sin problemas y levantas el helicóptero sin moverte demasiado de la zona hasta que encuentras luego el punto de equilibrio vamos a darnos una vuelta por la zona problema la zona operaciones este además es que tiene la enorme ventaja de que no está falto de potencia entenderemos que es porque pesa menos de trima parece que me falla el botón de trima está empezando a fallar el joystick y me da mal rollo aunque son cuantos seis años ya es que parece que fue ayer pero lo tengo que mirar no sé si son seis o siete años los que no no sé dónde estamos que me descente si estamos yendo hacia el sur vamos a ver si dejo de hablar y me centro un poco digo no veo las montañas como que están ahí veamos a que este es un helicóptero veloz también vamos a coger velocidad sin portar en exceso pero para llegar antes a la zona operación es que tienes una visual con este helicóptero alucinante sobre casi cualquier rincón vamos a ir trenando que llegamos a la zona y queremos ir a una velocidad lo dicho a la que nos sintamos seguros pero que podamos reconocer blancos en un momento dado o acercarnos lo suficientemente al terreno sin miedo que es un helicóptero al miedo como para poder reconocer blancos. Si sabemos que estaban en esta ladera y en aquella ladera, vamos a echar un vistazo por esta zona. Vamos a 80 nudos, vamos a bajar hasta los 70, 60 nudos, por debajo de 60 nudos empezamos a estar en peligro serio. Pero ahí, haciendo zoom de ojos, como dice Japo, que no le gusta nada, pero yo entiendo que es una forma de salvar las diferencias entre la realidad y PC. ¡Mira, mira, mira! ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí justo debajo de mí? No podría lanzar una... ¡Oh, mierda! Tenía ya puesto el fuego... Quería lanzar una... Bueno, vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a dar un poquito de velocidad, pero bueno, como tenemos potencia podemos tirar de colectivo y ahora sí hacer el bestia y hacer una U. Bajar a una velocidad a la que ya nos disparan, echar un vistazo a donde nos disparan, bajar a toda pastilla y sembrar aquí sin miedo porque tienes 300 malditas granadas. Mira, ahí ha salido uno vivo, vamos a ver. Hacemos la pasada, nos separamos un poquito para tener buena visual. Hacemos U de combate. A menos de 60 km por hora ya doy la vuelta. Bajamos colectivo, nos fijamos de dónde vienen las trazadoras, hacemos una barriguita así. Esto es una gozada, ¿eh? Vamos a hacer otro agudo combate, esto va a tener otro sentido. Ueh, ¿qué me van a dar? ¿Todavía hay ganas de atijarme? Vamos a ver. O ya no. O ya no. Sí, sí, queda alguien, queda alguien. ¿Por dónde? No le he visto. Ya quedan 221 granadas. Me flipa esto, pero mogollón, ¿eh? A ver, gana un poco de atitud. ¡Ostras! Sí que queda, gente. ¡Eh, que me atiza! A ver, ¿quién queda? Estáis por aquí. ¿Me da alguien? ¡Oh! ¡Oh! No. 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 Madre mía, se han dispersado, ¿eh? Es que lo veo Os tengo que haber atizado con esa Os tengo que haber atizado Así que me voy a arriesgar a perder velocidad aquí Esos ya son los otros Pero de aquí, miradlos, ahí están los cadáveres No queda nadie, ¿no? Bueno, pues me he dejado 179 para lidiar con los otros ¿Es o no es maravilloso este helicóptero para close a support? ¿De dónde disparabais, chato? Recordadmelo ¿De dónde disparabais? También estáis dispersos Es que dejas la zona sembradita, ¿eh? Y además, simplemente, como es modo ametralladora Aprietas el dedo y no lo despegas de ahí hasta que no te quedas contento Es una sensación extraordinariamente placentera, chicos Os recomiendo que lo hagáis solamente creando un escenario como el que he creado yo Para disfrutar de la destrucción A ver, ¿de dónde salen? ¿De ahí? Como no sé si llegan, tiro un poco para arriba Recordadmelo 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 Y todavía no me han dañado nada del panel de avisos del helicóptero, hemos recibido daños en el casco, algún cristal, algún plástico, serán ser de serte, que estarán hechos de plásticos, plásticos de aviación. ¿Alguien más quiere? Todavía me quedan 127 chicos, venga va, ¿algún rezagadillo? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ninguna de estas fantásticas granadas de 40mm? Me quedan 127, vamos señores, que me las quitan de las manos. Vengo tiros, no quedará alguien rezagado del otro grupo, ¿no? Ah no, es de ese, pero esta, ¿dónde? Lo he visto, que por aquí arriba. No, 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 no. A ver... Nadie, nadie, nadie... Sí, todavía queda alguien rezagadillo. Y queda alguien malísimo, porque no me atina ni una. No sé dónde está, debe estar entrando y saliendo de un túnel de rata o algo. ¿De dónde dispara el muchacho? Bueno, yo creo que lo podemos dar por barrido, ¿no? O sea, de lo que quede, se puede acercar mi infantería. Digo yo. Creo que como demostración del poder que tiene este pequeño bichejo Contra amenazas de pelotones de infantería, como no tengan antiaéreos dirigidos o yo que sé... Te los cargas, pero vamos, pues una facilidad pasmosa. Vamos a trimar ahí y vamos a ver qué tal aterrizo con este bicho. Ah, hoy os doy un consejo también esencial con este helicóptero. Esencial. Tomad nota de esto porque es importantísimo. Nunca os olvidéis, que también me pasó en el vídeo de la presentación. Nunca os olvidéis cuando ya estéis en la fase final de la aproximación a muy baja velocidad Hayáis partido del trim que hayáis partido, aunque tengáis el cíclico tirando de él a lo bestia Bueno, en ese caso más, pero aunque tengáis poco, aunque estéis tirando poco de cíclico Cuando vayáis a llegar al suelo, quitad el trim. Porque este helicóptero, el real también es así, tiene el... está... De la nariz hacia arriba. Si os fijáis por cómo son los patines de este helicóptero, lo deja, tú te subes y estás un poco mirando para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que en reposo, en el suelo, su rotor está muy paralelo al suelo. De manera que necesita muy poco trim, necesita mover poco el cíclico. Por eso bastaba con un toquecito atrás y un toquecito a la izquierda. Bueno, pues la posición neutral del cíclico está tan próxima a lo que necesita este helicóptero para hacer hover que si quitáis el trim, aquí ya lo he quitado yo, pues ya a la hora de descender, cuando estéis cerca del suelo, tendréis mucho más control. Porque con lo nervioso que es este helicóptero, si llegáis con un trim que está un poquito alejado de la zona central del joystick, se hace muchísimo más difícil de controlar. Sin embargo así, aunque no esté en su posición óptima, habiéndole quitado el truquillo, no cuesta mucho dejarlo en el sitio. Y no cuesta mucho realmente elevarlo, moverlo. Si tienes el trim de un toquecito para atrás y un toquecito para izquierda, pues es incluso un poquito más fácil. Pero sabiendo lo dicho, lo nervioso que tiene que ser uno con el joystick para que este cabrito vuele tranquilo y suave, y poder depositarlo con suavidad, que hay que estar con el cíclico corrigiendo las mierdas que quiere hacerte el cabroncete este. Pero una vez le coges ese tacto, suavecito, suavecito. Lo único es eso, cuando vayáis aterrizar, no os olvidéis nunca de poquito trim y ya el manejo en efecto suelo va a ser muchísimo más fácil que si tienes que mantener la posición en una posición que no sea la central del joystick. Pues... El grano H6, chicos. The Killer Egg, lo llamaban. El huevo asesino. Es una máquina brutal, aparte de preciosa. ¡Nos vemos!